Comida, diversión familiar y animalitos de granja. Y no se olvide de los juegos mecánicos emocionantes. Es la Feria del Condado de Santa Clara. Ahora está el domingo en los terrenos de la Feria sobre Tully Road en San José. Cada día de la Feria es divertido y el domingo es especial con música y lucha libre a las 5 y media en la arena principal. Su boleto de la Feria es su entrada gratis al evento. Más detalles de la Feria del Condado de Santa Clara en thepair.org. Gracias.